Hola a todos, mi nombre es Leonardo y hoy quiero hablarles sobre el Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Este dispositivo se apaga cuando se cierra, y la única forma de que funcione es con el cargador puesto. Creo que sé dónde está el problema. A pesar de tener un precio de salida de alrededor de $1,450 dólares, este dispositivo no está libre de fallas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para abrir el teléfono y hacer una inspección visual necesitaremos una pistola de calor a 90 grados Celsius durante 4 o 5 minutos. Gracias. 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 Todos los flex parecen estar en buen estado. Ahora quiero compartir con ustedes dónde está el problema de este dispositivo. Aquí hay una pantalla original que desarmamos. El problema de este dispositivo está en este flex que creemos que tiene fisuras internas. Para solucionar este problema tendremos que reemplazar la pantalla por una nueva. Levantar la pantalla dinámica AMOLED y buscar el fallo es muy arriesgado. Ya que la pantalla está bien pegada y construida con láminas finas. Por lo tanto la mejor opción es recurrir a un reemplazo de la pantalla. Puedes usar el Service Pack, el repuesto original de Samsung. Es triste ver como dispositivos de más de 1000 dólares tienen problemas tan temprano en su vida útil. Esto me suena a obsolescencia programada. Gracias por interesarte en nuestro contenido. Si te ha gustado te invitamos a que te des una vuelta por nuestro canal para ver las reparaciones y tutoriales reales que compartimos desde nuestro laboratorio. No olvides darle like, compartir y suscribirte para que sigamos creando contenido interesante para todos. Gracias por tu apoyo. Así que nos pondremos en contacto con el cliente para informarle sobre la solución. Espero que tomen en cuenta este problema. Espero que tomen en cuenta este problema. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Vamos. Vamos.